No sé si es posible, pero yo llevo ya mucho tiempo Solo porque en vivo, 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 en vivo Tú eres el cincuenta, de mi cincuenta, yo no puedo saber nada Porque el duelo de mi vida, el duelo de la realidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que lo vayan a todo el tiempo a veces Yo te voy conmigo y te vuelvo a decir Quiero tenerte muy cerca de mí Esperados como un parante Voy a convertirme en la decisión Porque el futuro viene brillante Voy a convertirme en la decisión Que le da mi vida El amor era de mi vida Yo se lo pedí al día de arriba Pero contigo se la vuelve a amar Y que ahora se lo pedí al día Ya que si tú no lo pedí ¿Qué pasa aquí? La vida Contigo no hay razón Ya que si tú no lo pedí al día de arriba